PICAS BATALLOS DE RAP DEL FRUQUISMO GAKU CONTRA NA DU DAO VAMOS Me diga que tengo que enfrentarme de nuevo al mono Vamos quiere que te deje por los suelos otra vez Se requiere un poco de inteligencia Pero tan solo puedes demostrar a todos tu infinita su piel Voy a dejarte tan mal que a tu dibujante Le va a temblar la mano cuando vaya a animarte Pasarás a verte desde ahora y por siempre Como en la bazocia esta de trombo super Vuelves a retarme, volveré a vencerte Eres como Freezer te mancha que nunca aprendes No entiendes, que no te sirve pedir la revancha Si eres tan débil que hasta puede vencerte Yamcha Eres una mancha, la historia del anime Que tengas a dos fans siendo mi copia me deprime Es un crimen dime, como de rápido quieres que acabe Todos fliparán cuando me caen el Hokage Una copia yo de ti, tu 10 veces infinita Un niño con retazos ha fusionado con chita Se me ha aburrido estar solo y a palizarte Que poder hacerle frente a esa ringa de Sasuke Me llaman Sasuke, tu crudo y aparte En toda tu fuerza se acaba con mi hijo su alcance Con mi amatera tu seré capaz de atraparte Cazarte conmigo en Jutsu no a tenerte en trance Tu serie ya hace tiempo que está muerta Suelta todo tu giro en el combate y deja que me divierta No te sientas nada bien lo tienes en oferta Y tu cogepito en japonés incluso a Bill despierta Haber dicho tantas tonterías os al Dracaro No os comparais a mi sois minúsculos sácaros No podeis conmigo soy gigante como Macaro Y ademas yo tambien tengo amigos Cácaro! Deja pasar príncipe no pueden con mi nivel de ki Mejor timblas si me ves venir Si esta vez vencí como hice con Freezer Apártense antes de que a todos eclipse Hacéis tantas piruetas que hasta parecéis b-boys Sois tan femeninos con Susan para ya hoy Hoy esa bandana y esa catana yo os arranco No destatallan la batalla menudos mancos Que todos se toman a broma a nuestro nivel Van oler el aroma del miedo que van a tener Seguro que se desploman cuando vean aparecer La fuerza que desconocen de todo nuestro poder El chaca de cerro dentro de cola va a aplastarte Eras en su origen y será el fin de este combate Comer en engan no va a hacer falta ni tus en mis manos Ya que os partiré con esta espada que porta Susan Somos imparables todo va a tenirse rojo Somos el eclipse que hace que se cieguen vuestros ojos Que los últimos sean puros están aquí en frente Vamos a acabar con esta raza para siempre ¿Nos convertimos en dioses y hallamos la solución? Sería demasiado fácil démosle más emoción Pues pasemos entonces a la cuarta transformación Y uno, dos, tres, fusión Terminemos con esto Yo no soy Goku y tampoco soy Vegeta Soy el encargado de romper vuestras caretas Me llamo Gogeta, duro como el metal Y fundo a todos los que me retan Yo soy perfecto como el Jinya y no es escapar Cuando es trans de este Big Bang, Kamehameha Me da mucha pena la verdad Me refiero a Boruto y Sarada porque se han quedado sin papás ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Porque Batalla de rap del friquismo Chismo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.